Hola chicas de Actitud, pues el día de hoy les tenemos preparada una sorpresa para todas las chicas que les interese pues tener una piel mucho más suave y libre de impurezas, entonces pues vamos a ver que hay debajo de la caja. Antes de abrirlo les queremos platicar la razón por la que lo estamos probando, hubo como varios comentarios en nuestras notas de belleza y nos llegaron varios inbox preguntándonos qué tipo de producto coreano, porque está muy de moda todo lo coreano, les funciona para limpiar la piel de impurezas, entonces encontramos esta muy creativa que es una máscara de burbujas que nos encantó y queremos probar Clau y yo. Bueno lo que promete el producto es una piel libre de impurezas y pues no sé, eso es lo que promete, vamos a ver si todo viene en coreano, aparte todo viene en coreano, viene una palita que supongo con la que la vamos a aplicar, viene en la mascarilla, en un botecito muy coqueto, está bien bonito, Blower Bubble Mask, se llama esta, parece yogurt, parece yogurt, a ver, espera. De olor huele rico, huele como acondicionador, shampoo, huele como una mezcolanza de cosas extrañas, huele bien, huele bien, no es molesto, desagradable, de apariencia sí se ve un poco asqueroso. Sí, la verdad sí se ve un poco, porque aparte parece, no sé si han experimentado en esas dietas extrañas como de la shia en tu yogurt, parece shia, adentro de una cosa rara. Está rarísimo. Ojo, muy importante, si ven que empieza como alguna irritación o se les empieza a poner roja la cara, quítensela en ese momento, porque en eso sí son muy claros en español, en cuanto vean como que le están saliendo granitos o comezón o alguna cosa roja, sí, quítensela en ese momento. Otra de las cosas que vi como desventaja, es que no viene cuánto, o sea, cada cuánto la tienes que usar, pero vimos que la puedes usar de tres. De tres, no, tres veces a la semana, o sea, ya además es exceso porque pueden como agregar mucho contaminante a su piel. Sí, lastima. Entonces, tres veces a la semana. ¿Estás emocionada? Sí, estoy lista, Cleo. Ay, yo también. La ventaja de esta mascarilla es que es para todo tipo de piel, ¿no? Sí te refresca muchísimo. Oye, luego, luego sentí como que ya hice así, así como la espumita. Es súper fácil de usar, de hecho se va a convertir en una de mis favoritas porque... Y eso que no tenemos espejo. Sí, incluso no tenemos espejo, bueno, según nosotros nos está quedando bien, no sabemos. Se debe esperar de tres a cinco minutos antes de retirarla con agua tibia y es una sensación como de... Bueno, yo siento un poquito como ardor, como muy, muy fresco. Yo siento muy, muy, muy fría mi cara. ¿Sí? Yo todavía no. Sí, no, no siento nada de comezón, mi sensación incómoda de querérmela quitar, espero que no pase. Bueno, no he esperado muchas cosquillas, me la quiero quitar. Métame tanto, me me pida cosquillas. Está muy fresco como toda esta parte de mi cara, pero creo que ya está haciendo efecto justo aquí en esta zona. Y me la va muy cerrita. Yo la verdad siento muy, muy, muy fría mi cara, eso sí, siento muy fresco. Y no sé si dependa mucho la mascarilla que uses, la marca de la mascarilla que uses que infle así, que haga burbujas enormes. No sé si eso dependa mucho de la marca. Oigan, pues ya es hora de retirarnos la mascarilla. Como les comentamos al principio, es importante que sea con agua tibia. A caliente no la hagan con agua fría porque no sabemos qué puede pasar y no queremos saberlo. Entonces, por favor, con agua tibia. Estoy sumamente impactada. En impactada. En impactada porque la piel se siente extremadamente suave. Y creo que a mí me la aclaró un poco. Ay, no sé. Ni me he visto. Pero sí la siento muy, muy suavecita. Sí, se siente súper suave. No sé cómo describir la sensación como algo plástico. Ah, yo también la siento así como sin grumitos. No sé, está raro. Pero está muy, muy padre. Y se siente fresca. Bueno, yo siento muy, muy fresca mi cara. O sea, sí cumple lo que promete porque aquí claramente nos decía que era como librar la piel de impurezas. Y yo la siento muy, muy tersa, muy limpia. Estoy muy, muy agradecida porque funciona perfectamente y cumplió lo que promete. Yo opino que sí vale mucho, muchísimo la pena invertir en esta mascarilla. Porque sí, a pesar de que el costo es un poco elevado, sí, la sensación que te deja en la piel sí es muy, muy, muy buena. Pues Ale, yo creo que me llevo esta cremita. No, tú siempre te llevas todo. No. Yo me voy muy, muy, muy satisfecha. Se siente muchísimo el cambio. La verdad sí, aprovechen. Este tipo de productos coreanos, la verdad, los pueden encontrar tanto en línea y ya hay algunas tiendas coreanas en México. Bueno, chicas, este fue el producto de hoy. Pero ya saben, si quieren que probemos otro y lo testemos para ver qué tal nos funciona, si les damos like o no les damos like, pónganlo en los comentarios, mándenos un inbox, señales de humo. ¿Qué más, Clau? Y pues nada, nos vemos en el próximo video de Editoras Prueba. De Editoras Prueba. Bye.